Acá estamos con las imágenes desde el campus y una primera posibilidad para el bohemio. Todo lo había arrancado Rigolfo, después Max Olivera y Alvaracín que estaba en el segundo palo. Los dos áreas, Edgardo de un lado y el entrenador de Wander del otro. Otra posibilidad para los bohemios que termina con la pelota en las manos de Barloco, era Gularte el que pateaba. Unos hinchas que llevó Wander, se ha mal donado. Buena tajada de Cristóforo, el tiro de un ex Wander, Simón Banderú. Ahí estaba Edgardo, segundo tiempo, seguían con el 0 a 0, pase a Trinidad y Leandro Sosa que no define bien. Van a ver cómo crece en el segundo tiempo Atenas. Otra jugada, participa primero Trinidad, Banderú. Se la lleva Leandro Sosa, lo deja atrás a Coagliote y el pase para Barbosa, por arriba. Un claro mejoramiento en el estado de las canchas. Sí señor, es verdad. Y van a ver cómo está el goyenola, miren lo que pasa acá. Tocan hacia atrás, Coagliote toca con Cristóforo, se equivoca acá. Cristóforo, que aparte de perder la pelota, hace la falta. Penal contra Santiago Barbosa. ¿No tiene punto de contacto con lo que hizo aquí Rafa Lucho el otro día a las 6 minutos antes de Tacuarembó? Es verdad. Y este es el gol. El gol del triunfo, del primero de Atenas en este campeonato uruguayo. El gol de Santiago Barbosa. Y eso que Cristóforo se tiró bien y eligió bien el palo, ¿no? Minuto 71 y ganaba Atenas. Y atención porque Darío Ubría, con el árbitro del partido, saca a Gastón Rodríguez. Una jugada bastante enredada y confusa. El árbitro argumentó que hubo una agresión del jugador bohemio. Ahí se lo explica también a Gastón Rodríguez. Repito que pocos entendían qué fue lo que había pasado. Pero sale con roja Gastón. Corre Barbosa. Pega un freno. Levanta la cabeza. Gran pase para Costa. Que tira de esta manera, por arriba. Cerca igual Atenas que empezaba a explotar el 11 contra 10. Otra jugada ya muy regalado Wanders atrás. Barbosa corre solo. Quiere definir por encima de Cristóforo. Pero falla. Había una tarjeta más para mostrar para Darío Ubríaco. Miren el árbitro. Se va a ir de la cancha Paiva por esta reacción contra Simón Banderú. El volante de Wanders se regaló. Se regaló. Se enoja Guagliotti. Marcando que Wanders simuló lo concreto. Que me parece que se equivocó Paiva en esta. Y que la roja es lógica. Y además al lado de un gran árbitro como Darío Ubríaco. El festejo de toda la gente de Atenas de San Carlos. Por esta. La primera victoria.